Hola amigos, soy José Vicente, aplicador del Grupo Puma, y hoy os voy a enseñar las pautas para realizar una impermeabilización perfecta de una forma sencilla. ¿Te has encontrado alguna vez con una piscina que pierde agua o una nueva piscina que hay que impermeabilizar? ¿Un depósito? ¿Una cornisa a proteger? ¿Te has enfrentado a la impermeabilización de un foso de ascensor? ¿O de un sótano? Con este tutorial quiero ayudarte a que tu obra resulte sencilla y con un toque de calidad que asegurará el éxito. Para ello vamos a necesitar un producto de gran calidad, Morcent Dry en alguna de sus dos versiones, F o SF Plus. Utilizaremos Morcent Dry SF Plus para impermeabilizaciones normales, donde encontremos agua empujando en sentido positivo, esto es hacia la superficie que vamos a impermeabilizar y donde no haya riesgo de movimientos en el soporte. Utilizaremos Morcent Dry F para impermeabilizaciones más exigentes, donde encontremos agua empujando en sentido positivo o negativo, hacia o contra la superficie que vayamos a impermeabilizar y donde haya riesgo de movimientos, fisuras, asientos... Con unos sencillos pasos conseguiremos una impermeabilización perfecta. ¡Vamos a ello! Para realizar este tutorial vamos a utilizar Morcent Dry SF Plus. Y no os preocupéis, la preparación y la utilización del Morcent Dry F es igual. Vertemos en la fuerza el saco de mortero completo. Vertemos también las tres cuartas partes de la garrafa de resina. Reservamos el resto y mezclamos mecánicamente. Continuamos con el amasado hasta que la resina se integre con el polvo. Posteriormente añadimos el resto de la resina y volvemos a amasar hasta conseguir un producto homogéneo. El primer paso es una buena preparación de nuestro soporte. Debe estar limpio de polvo o cualquier resto. Si no fuese así tendríamos que realizar una limpieza y retirar cualquier resto que pueda perjudicar la adherencia. Humedecemos la superficie con agua sin que quede exceso. Morcent Dry SF Plus se aplica en dos capas de un milímetro. Cada una de ellas se aplica con brocha, rodillo de pelo corto o por proyección. Nosotros vamos a utilizar hoy una brocha. Extenderemos una primera capa de Morcent Dry en una dirección y dejamos fraguar. A una temperatura ambiente de unos 20 grados tendremos que esperar unas dos horas para que esta capa frague. Una vez fraguada la primera capa, extenderemos la segunda capa en dirección perpendicular a la anterior. Debemos aplicar esta segunda cuando observemos que la primera no se arrolla y permanece fija, ni antes ni después. Esta sería una forma de acabar esta aplicación. También podemos alisarlo o fratasarlo. Para el acabado liso utilizaremos una llana y para el fratasado una esponja. Hoy utilizaré un fratas de esponja que me permitirá realizar el acabado de una manera sencilla y cómoda. Y ya tenemos nuestra obra impremiabilizada con Morcent Dry SF Plus. Ahora solo tendremos que protegerla de las heladas y del sol directo durante el endurecimiento. Debemos esperar al menos cuatro días para llenarlo con agua. Si lo que quieres es alicatar encima, por ejemplo, en una piscina solo tendrás que esperar dos días para comenzar el alicatado con pegolán. Y ya veis lo fácil que es. En un poco más de lál o concienza. Osina Fialido. Esos fios quedanis listos... ¡Ah! Mmmห! ¡Gracias!